la tarde, bajo la dirección y conducción del abogado Eduardo Mendoza Paladines. Lo acompañan Eduardo Mendoza Estrada, Mauricio y Casa, Silvia Favara, Leonidas Castro, Luisa Delgadillo, y la coordinación de Wendy Quinde. Bienvenidos. Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a Diálogo de la Tarde, lunes 27 de marzo de 2023. Los saluda Wendy Quinde, acompañada de Mauricio y Casa, Silvia Favara, Leonidas Castro en la plataforma y por supuesto también nuestro compañero Luis Ibarra en los controles en la parte operativa. Mauricio, Silvia, Leonidas, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, redescuchas, gracias por acompañarnos, varios temas que tratar hoy y así va a estar también evidentemente plagado el programa de información. Lo uno, los hechos lamentables que acaecieron en la UCI este fin de semana. No me atrevo ahorita a decir cuántos muertos hay porque creo que hay información de varias fuentes que no hay una información contundente, hay información diversa con relación al número de víctimas mortales. En todo caso, igual sea cual fuera el número, ojalá sea lo más bajo posible, de igual forma lamentarlo como el que más. Por un lado. Y por otro lado, la Corte Constitucional hoy votó por el informe de la jueza ponente, la jueza Núquez, Teresa Núquez, y no se completaron los votos necesarios para declarar la inadmisibilidad del juicio político del presidente de la república, se resorteó, cayó en manos de otro ponente, y Alí Lozada va a ser como también un segundo ponente con relación a este juicio político pretendido por la oposición contra el presidente de la república, Guillermo Lazo Mendoza. Eso, entre otros detalles más. Silvia. Así es, bueno, mientras esperamos esa información, la verdad es que todo el país está lamentando mucho lo que comentabas, Wendy, al inicio, el tema de la UCI, la verdad es que realmente da mucha tristeza ver esas esas fotos donde se ve el panorama como era antes y lo que ha quedado ahora, inclusive por redes sociales, hay tomas aéreas donde se ve la magnitud del daño. Así es. Y a pesar de que obviamente el presidente se ha movido, ha ido personalmente a tratar de de llegar a este sector, aunque realmente por el daño es es sumamente difícil acceder, ya ha anunciado que se va a dar la construcción de seiscientas viviendas para las personas de damnificadas, pero ¿qué pasa con las pérdidas humanas, con las con las vidas, con el dolor de esas familias? La verdad es que es es inadmisible que algo que ya estaba alertado desde el mes de diciembre de dos mil veintidós y sin embargo, oídos sordos, no había pasado nada, se había pasado por alto el clamor de la gente de este sector de chimborazo y estamos viendo pues cómo tenemos que lamentar este tipo de tragedias en vez de activar planes de contingencia, de evacuar a las personas, de tratar de salvar al máximo la cantidad de vidas. Tenemos que lamentar con dolor lo que está sucediendo. Ya algunas universidades, algunas escuelas, algunas instituciones se están cogiendo eco para comenzar a recoger donaciones para poder ayudar a estas personas que, Wendy, lo han perdido todo. Incluso, bueno, pues también acá en Guayaquil se está haciendo lo propio, además de las entidades como el Mies, entre otros, y también personas, ¿no? Algunos por ahí que de pronto participen en la política, pero si las cosas se van a hacer para bien, para que llegue realmente la ayuda para estas personas, bienvenido sea. En este momento yo no creo que deberíamos estar con el tema de politiquería, sino simple y llanamente de socorrer a nuestros hermanos allá en la UCI. Está nuestro compañero Leonidas Castro. Leonidas, saludamos rápidamente y arrancamos con nuestro invitado, nuestro primer invitado de la tarde. Gracias, Wendy. Buenas tardes. Sí, efectivamente, solamente los datos de último momento que confirma el gobierno nacional a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Recordemos que en la mañana salió de 16 muertos. Al parecer hubo un error en el tema de las cifras que se dieron. Son solamente siete muertos hasta el momento confirmados. Siete muertos. Y hay 46 personas desaparecidas, 46 desaparecidos que están en las búsquedas. Recordemos que hay el protocolo internacional que se maneja en 72 horas de búsqueda para pues ver que si se encuentra a más personas pues no se rescata. Hay siete muertos, 46 desaparecidos, 23 heridos. Son 500 las personas afectadas en momentos. Cifras oficiales a este momento para aclarar un poco también porque la audiencia tenía algunas informaciones un poco inexactas en base a todo lo que ha pasado. Lo que ha ocurrido por lo importante es que está llegando también la ayuda a bomberos de Guayaquil, de Cuenca, de Quito, de Cañar, de varias localidades del país. Se han sumado justamente a esta cruzada para ayudar a los hermanos de Alausí que han soportado y sufrido esta terrible tragedia de este derrumbe, de este cerro. Rápidamente a las cinco de la tarde, de acuerdo al reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, da cuenta lo siguiente, escuchen muy bien, siete personas fallecidas, 46 desaparecidos, 22 personas damnificadas, 23 heridos, 163 viviendas afectadas, 150 metros de vías dañadas, 500 personas afectadas, 32 moradores rescatados, el 60 por ciento del servicio de agua está afectado, el 25 por ciento del servicio de luz también se encuentra averiado, está dañado y el 20 por ciento del alcantarillado está con daños al momento. ¿Cómo es posible que un principio, hoy mismo, se hablaba de una veintena de muertos, o sea, gracias a Dios, son menos y Dios quiera que se sea, pero ¿cómo es posible que el inicio de la jornada se hablara de una veintena de muertos y ahora de siete? Terrible. Pero bueno, eso es lo que está... Por eso que ya ni siquiera me arriesgaba a dar un número. 150 casas destruidas. Así es. Bueno, y ahí la cantidad de desaparecidos, esperemos que realmente en medio de todos esos escombros y todo ese ese esa cantidad de tierra puedan encontrar personas con vida. Es complicado, pero esperemos que así sea. Sigamos orando por nuestros hermanos en la UCI. Siete, cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Saludamos a esta hora al doctor Isidro Fierro, el exdecano de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Mi querido señor Fierro, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de diálogo de la tarde en I-99. ¿Qué tal, Wendy, Leonidas? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Arrancamos. Gracias, le saludo a Mauricio Icaza, un gusto saludarlo. El presidente de la república estuvo en un cónclave internacional hace escasos, escasas horas. A veces hay dudas con respecto a los, a la importancia de estas reuniones internacionales entre mandatarios cuando es a nivel de mandatarios o entre cancilleres cuando es a nivel de ministro de relaciones exteriores. ¿Cuál es la importancia real de este cónclave iberoamericano que se produjo en Costa Rica y que estuvo el presidente de la república? Hola Mauricio, buenas tardes. Definitivamente todo tipo de relación internacional con amigos regionales, globales, mundiales, da el espaldarazo, ya sea de inversión económico, social y hasta cierto punto ayuda al gobierno local para enfrentar los problemas internos. ¿A qué me refiero? Estas cumbres donde van amigos y enemigos, es decir, personas que tienen una ideología similar a la tuya y personas que tal vez no tengan ideología similar a la tuya, te permite entrelazar o tener estas aceptaciones que a veces no la tenemos de forma interna, pero la tenemos de forma externa, son espaldarazos diplomáticos que sí, sí valen la pena, sí valen la pena tampoco ir a todos, sino a estos, este aquí de Iberoamérica donde conlleva 22 países que en su gran mayoría tienen los mismos problemas que nosotros, temas migratorios, temas de delincuencia, temas de problemas internos y ese espaldarazo económico, ese espaldarazo social, sí trae muchos beneficios. Ok, fue en República Dominicana, perdón por el lapsus del cónclave que tuvo el presidente Lazo y ahora tiene la presidencia pro-témpore, ahora, ¿de dónde revista tener la presidencia de un cónclave de esta naturaleza? ¿Cuán conveniente es? ¿En qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda en varios aspectos, en el aspecto de, en el aspecto de, de tener liderar hasta cierto punto a la agenda y la agenda para todos los países ahora es el, de Latinoamérica es el tema migratorio, ¿no? Dígase que están escapando de nuestros países, ya sea por temas de delincuencia, entonces se pone en la agenda y en la agenda de reuniones que será la próxima en noviembre 2024 acá en Ecuador, en Quito, y serán los temas que van a llevarnos, el tema de las nuevas economías verdes, también es un tema que el presidente Lazo lo sacó a colación, entonces sí es importante, es importante porque nos pone en el mapa, al mismo tiempo ser parte del Consejo de Seguridad Temporal de Naciones Unidas, nos pone en el mapa, nos pone, nos visibiliza y como dijo el presidente al inicio, ¿no? Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, de eso se trata, de no ser simples asistentes a conferencias internacionales, sino ser proponentes y ser protagonistas con agendas que nos vayan a servir a todos los países involucrados. Leonidas Castro tiene más inquietudes, luego Silvia Favara, gracias por contestar las mías, Leonidas. Gracias, Isidro, vemos la situación política que en el Ecuador es un poco tensa, ¿no? Y el presidente participaba hasta ayer de este cónclave internacional, ¿cuánto puede incidir en una situación de crisis política como está ocurriendo en el Ecuador, afectar esa imagen de ser nosotros, tener la presencia pro-témpore de este importante cónclave a nivel de Sudamérica? Es una buena pregunta, Leonidas, todos los países tienen problemas, ninguno en esta región está exento de problemas y le tiene que caer a alguien esta presidencia, ¿no? Es un espaldarazo de afuera hacia adentro, definitivamente, inclusive recuerden hace poco, hace cuatro lunas al atrás, llegaron presidentes de Centroamérica acá a Quito y también fue un espaldarazo que ayuda a la comunidad internacional, a la prensa internacional, para que la gente sepa que hasta cierto punto, sí, las cosas en Ecuador no están bien, las cosas en Latinoamérica no están bien, pero es un respaldo internacional y es muy importante. La geopolítica juega un gran, 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 gran injerencia a nivel local. Mira lo que pasó hace pocas horas con Honduras y China. Uno dice, ¿por qué Honduras terminó las relaciones con Taiwán? Y uno dice, ¿qué importancia tiene esto? Porque si tú tienes, tú eres amigo de uno, no eres amigo de otro. Y China dice, si tú eres amigo de Taiwán, no eres amigo mío. Entonces, ¿Honduras a quién eligió? ¿El capitalismo taiwanés o los negocios de China? Y la respuesta es obvia, los negocios de China. Isidro, en cuanto a también la política internacional, por ejemplo, este día miércoles, este 29 de marzo llega al país la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Grinfeldt, ella es representante justamente ante las Naciones Unidas de Estados Unidos y viene, dice obviamente, tratar de reunirse con el presidente de la República, con el canciller, para compartir un poco esta visión de multilateralismo y también el respaldo a la democracia. Esto significa una clara respuesta a lo que ocurre a la crisis, tal vez en el Ecuador, que el propio gobierno de Estados Unidos envíe un delegado acá y pueda decir de cierto modo tácitamente, bueno, vamos a conversar con el presidente de Ecuador, a ver qué está pasando, también con el tema que tiene que ver con la sociedad civil y los planes que tienen juntos Estados Unidos y Ecuador. De acuerdo de la Unión, recuerden que hay casi 195 países en el mundo y el mundo ahorita está en un modo multipolar, antes era unipolar o bipolar, Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora tenemos Irán, tenemos China, tenemos Rusia como tal, tenemos México como tema económico, tenemos Argentina, tenemos Brasil exactamente, entonces ahora hay varios bandos y qué pasa si Estados Unidos desatiende, qué pasa si Estados Unidos desatiende Latinoamérica, China va a entrar, porque está Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, se pega semejante viaje a Ghana, no porque va a hacer turismo, sino porque si Estados Unidos no hace su presencia en África, China ya se lo está llevando, y el nombre puede decirse en peso, sí, en peso, por la gran cantidad de infraestructura, por la gran cantidad de inversión que China tiene en África, que China tiene en el sureste asiático, que China tiene hasta cierto punto en varios países de Latinoamérica, dígase Ecuador, entonces si Estados Unidos desatiende, otros van a entrar en este caso China y también Rusia. Doctor, Silvia Favara tiene más inquietudes, gracias por responder a mis interrogantes. Adelante Silvia. Un gusto. Doctor Fierro, buenas tardes, usted nombró por ahí a Honduras y uno de los temas que se tratan en esta cumbre tiene que ver con el tema de tratar de defender la democracia, sin embargo, las palabras de la presidenta de Honduras que sale a pedir un cese de bloqueo cuando realmente el modelo económico de estos países socialistas es tan malo que de por sí sería evidente de que no funciona. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Usted dice cese de bloqueos a Cuba? A Cuba, ajá, sí. Sí, son tendencias, recuerden que son péndulos, ahora estamos por un movimiento puede ser de izquierda, luego de derecha, y este péndulo también pasa en otras latitudes, es una muy buena pregunta. En Estados Unidos, el próximo año, las elecciones más que seguro que va a caer en un presidente republicano, eso está dado por seguro, ya sea Trump o ya sea desante en la Florida. Entonces, ese péndulo, ¿qué pasa? A la inversionista le cae bastante mal, porque ¿cómo puede hacer una proyección a cuatro años? La inversión se ve a diez años, entonces ahora el speech de Honduras es esto, en tres años será otro, y en cuatro años será otro, mismo caso con El Salvador. Entonces, estos movimientos progresistas a cierto punto tienen su agenda, y están opados, como mencionaba hace poco a Leonidas y Mauricio, ese respaldo internacional. ¿Quién te respalda? Estados Unidos y Canadá, o Rusia y China, o Irán. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres, en el ámbito global también aplica. Sí, ahora, doctor Fierro, sin duda estábamos viendo que el mundo está sufriendo mucho por todos estos embates climáticos, todo este golpe de la naturaleza, dentro de esos temas que se tratan en esta cumbre, y que son de que todos coinciden en la importancia, como el tema alimentario, por ejemplo, el tema ambiental, y es lo que me refiero, es un tema en común, que a todos nos une, y que a todos nos debe preocupar, porque al paso que vamos, si no se toman verdaderas medidas, y deja de ser solo una demagogia, o algo bonito de qué hablar, realmente estamos padeciendo mucho, ya con muertos, con danificados todos estos embates de la naturaleza, y hay políticas que en realidad no están haciendo nada, políticas gubernamentales, por tratar de alguna manera de mitigar o de implementar la tecnología para poder luchar por esta conciencia ambiental. Es correcto, ¿no? Son las agendas políticas que no todos la tienen clara con el tema de ambiental, el tema de la madre naturaleza, la naturaleza en el tema de que si es que no la conservamos, aquí en 10, 20 años tendremos otro tipo de guerra, no perdiendo por el petróleo, sino perdiendo por el recurso natural más limitado, que será el agua, el abastecimiento del agua dulce. Recordemos que solamente un 2%, 3% del mundo tiene agua potable, el resto es agua salada, y el resto de agua dulce está congelada y difícil de acceder. Entonces, las guerras que usted menciona van a ser por recursos naturales, ahora por el petróleo, mañana por el gas, y pasado mañana por el agua. Ahora, ¿en qué posición nos ubica la próxima cumbre? Vamos a tener el privilegio de ser Ecuador, de llevar, digamos, la voz líder. ¿En qué nos beneficia eso? ¿Cómo podemos aprovechar al máximo? Ponerlos en el mapa, pero parece, entonces, tenemos que tener la casa en orden. Falta... ¿Qué es la casa en orden? La casa en orden, las cosas que pasan adentro, ¿no? El tema del juicio político, el tema de la delincuencia. Si no tenemos la casa en orden, tal vez no tengamos casa para noviembre de 2024. Gracias, doctor Freire. Muy gentil por responder mis preguntas. Un gusto, gracias a ustedes. Doctor Freire, agradecerle por habernos dado estos minutos, y de verdad, esperamos que todos estos encuentros internacionales den los resultados que usted señala, ¿no? La idea es, más allá de las diferencias ideológicas o las diferencias políticas, establecer lazos comunes que nos permitan a los países en Latinoamérica tener más fortaleza, ¿no? La unión hace la fuerza. Vemos Europa como están unidos, más allá de sus diferencias históricas, inclusive tienen muchísimo más fuerza que las que tenemos acá en este lado del planeta. Sin embargo, ya la tienen claro, que la única manera... Pero no, recuerde que no fue sencillo, no fue fácil. No, para nada. Fue bastante, ¿de acuerdo? Fue un proceso que duró años. Sí. Doctor Fierro, me equivocé y le cambié el apellido y te lo contagié a ti, doctor Fierro. Fierro, no se preocupe, con gusto, con mucho gusto. No, el proceso histórico en Europa fue bastante largo, pero al fin y al cabo ha dado sus frutos, ¿no? Se dieron cuenta que tienen que deponer esas diferencias para poder salir adelante. ¿Ustedes sí se acuerdan en el año 45? No sé si se acuerdan, el tema de historia. Claro. La mejor región para venir a vivir o invertir, la mejor región era Latinoamérica. No sé qué nos pasó. Perdimos el rumbo, perdimos el rumbo, porque a veces sucede, ¿no? Yo quizás es muy facilista el análisis que suelo hacer o la reflexión que suelo hacer, pero creo que esta parte del mundo no pisó fondo profundo y como estamos sentados en una mina de oro porque la madre naturaleza en esta parte del planeta es extraordinariamente buena con nosotros, nos damos al servicio de dilapidar todo lo que nos da la madre naturaleza. En cambio, otras partes donde quizás no tienen esa riqueza de tierra que tenemos nosotros acá, que ellos definitivamente ven que tienen que fortalecer de alguna forma para poder tener los recursos y poder extraer lo poco que les pueda dar la naturaleza. En cambio, nosotros lo dispendemos, lo dilapidamos, así de sencillo. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 18 horas, vamos a abrir el espacio de misiones publicitarias, regresamos en breve. Así es, aproveche el confort que le ofrece Urbanización Riona. Este proyecto inmobiliario está ubicado en el kilómetro 3.5 de la vía San Morundón. Se ofrecen departamentos de 665 metros cuadrados. Disfrute de la calidez y exclusividad de vivir en la mejor ubicación cerca de todo. Reserve con tan solo dos mil dólares. Contáctelos al 097-9565-386. Y recuerde, Urbanización Riona. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Una familia con ganas de salir adelante confía en las personas equivocadas. Listo.